El altar en la vida y la muerte creado en asociación con LAO, AHF y Los Angeles Families Network honra a aquellos que han sido afectados por el VIH y crea conciencia sobre el hecho de que las mujeres continúan siendo afectadas de manera desproporcionada por el VIH en la actualidad. El altar tiene 187 velas que representan la cantidad de nuevas infecciones por el VIH en mujeres cisgénero en el Condado de Los Angeles en el 2019. En el sistema de atención médica y de la industria de salud pública no ha sido brindado suficientes recursos para evitar que las mujeres no sigan siendo contagiadas por el VIH, por lo que debemos tomar medidas. Debemos educar a las personas dentro de la comunidad sobre el VIH y las desigualdades de salud en la atención de la mujer. La unidad móvil de AHF proporciona pruebas de VIH gratuitas y confidenciales con resultados de un minuto durante la noche de ofrendas. Trabajamos para erradicar la inigualdad social y de salud que sigue siendo una amenaza para la salud de las comunidades latinas. Mejoramos nuestra presencia en comunidades latinas para educar, motivar y defender a aquellos cuyos voces no se escuchan. El VIH no discrimina y nosotros queremos honrar las vidas y los viajes de las mujeres que continúan viviendo con el VIH, defendiendo políticas e iniciativas de salud para salvar más vidas.